Si bien no tenemos una notificación formal, sí el doctor Marquínez la llamó a Elsa y le dijo que el martes a las 4 y media de la tarde tendríamos la primera reunión paritaria. No sabemos todavía cómo vamos a conformar la mesa paritaria, pero sí, así que esperemos avanzar. A través de la red social de ustedes, de la página de Facebook, han marcado los diferentes temas que tienen pensado tratar. Sí, lo más urgente, que lo más urgente es el salario, por supuesto, que hoy se vio totalmente desgastado directamente por las tarifas, por, como saben todos, por la inflación. Así que eso es el tema principal que tenemos. Y otro tema que también para nosotros es urgente es la estabilidad del personal mensualizado, que, bueno, como vos sabés, como les hemos contado a todos, el 15 de marzo cuando hicimos ese acta acuerdo, quedamos en que se iban a hacer los pases a planta permanente del personal mensualizado. Así que supongo que también este martes vamos a establecer cómo va a ser ese pase a planta permanente que hemos acordado. Elsa, ¿cómo ha tomado la gente esta publicación de ustedes, este anuncio de ustedes, y cómo lo has tomado vos, una lucha de varios meses? Mirá, yo siempre aposté al diálogo, con todos los gobiernos aposté al diálogo y creo que lo estamos logrando. Y con respecto al tema de la gente, la gente está muy ansiosa. Está muy ansiosa porque de verdad que a veces no llegan a satisfacer sus necesidades con los salarios que tenemos. Entonces, pero confiamos que vamos a llegar a un buen acuerdo y que ellos van a tratar de hacer el esfuerzo posible, el mayor de los esfuerzos, digamos, para poder conformar conformar a los empleados municipales, porque eso es algo que lo hemos estado charlando con el doctor Marquinez y que realmente tienen la buena predisposición para lograrlo y tratar de darle lo mejor que pueda al municipio y a los empleados municipales. Vos que has tenido la posibilidad de hablar con Mariano Marquinez, secretario general, ¿te ha planteado quiénes van a conformar, por lo menos por parte del municipio, esta mesa? Supongo, no sé, Laura, cuál que pensás, pero que van a ser las mismas personas que estuvieron primitivamente en la preparitaria, que era el doctor Mariano Centeneo, Marisa Migorena, el doctor Colombo, que es un asesor que tiene la municipalidad, Mariano y ¿quién más estaba? Un contador. Y un contador, creo que se llama Nelson, me supongo que deben ser las personas indicadas, no lo sé todavía porque ya te digo, no tenemos nota con respecto al tema. Laura, otro tema importante, otra reunión, algo que también vienen remarcando, es un proyecto presentado al Consejo Deliberante. Sí, bueno, en realidad al Consejo Deliberante venimos solicitando la reunión desde el mes de noviembre, previo al presupuesto 2016, luego después de los despidos también hemos solicitado, esta vez hemos elevado un proyecto por el tema de la insalubridad, y bueno, por fin hemos acordado que nos van a escuchar, que van a dejarnos exponer lo que nosotros consideramos respecto al empleo público municipal, que hoy necesita un urgente cambio y una urgente puesta en marcha de la ley 14.656, así que bueno, el lunes a las 10 de la mañana tenemos una reunión con ellos, con todos los concejales y vamos a, por fin vamos a exponer lo que nosotros creemos, vamos a plantearles las necesidades del empleo municipal y que ellos queremos que apoyen. También el tema de la insalubridad, que es un proyecto que venimos ya bastante tiempo pensándolo, venimos, se lo hemos planteado al Ejecutivo, también ahora al HCD, para el personal de salud en principio y también para aquellas actividades que sean insalubres, llámese cementerio, recolección de residuos, bueno, es un proyecto que tenemos, pero bueno, vamos a aprovechar la reunión para hablar de todo, porque hay que poner en marcha la ley, nuestra ley, y necesitamos del apoyo de los concejales también. Bien, ¿en qué horario va a ser esta reunión y el próximo lunes? El próximo lunes a las 10 de la mañana vamos a estar en el Consejo Deliberante en una reunión con todos los concejales, creo, espero que estén todos los bloques, así podemos explicarles qué es lo que hacemos, qué es lo que necesita el empleado municipal y que queremos su apoyo fundamentalmente. ¿Qué otro tipo de novedades hay el próximo lunes, día del empleado estatal? También he visto algún comentario de ustedes, ¿han tenido alguna novedad? Si el municipio de Mar Chiquita se va a adherir o no. Mirá, el Día del Empleado Estatal está instituido del año 2013 en Nación, invitando a todas las provincias y municipios a adherir. En el 2014 la provincia de Buenos Aires adhirió y entonces todos los 27 de junio es el Día del Empleado Estatal. El municipio de Mar Chiquita no ha adherido y tenemos entendido por una fuente que nos ha informado hoy que no se va a adherir. O sea que en principio el lunes, salvo que cambien de opinión, el lunes se trabaja normalmente. Incluso ustedes van a tener esta reunión, por ende los concejales van a trabajar. Exactamente, si los concejales van a trabajar, se supone que trabajamos todos. Elsa, como para hacer un cierre, ¿qué balance haces de estas nuevas novedades del Estado en el que está justamente, hablaba Laura, de un agotamiento del salario, de este corto salario? ¿Qué balance haces? Supongo que un tanto positivo por este nuevo paso. Sí, totalmente positivo el diálogo y repito, pero estamos medio lento. Mi balance es que estamos muy lentos, deberían haber acelerado un poco más los tiempos, nos extendimos muchísimo. Te imaginas que una pre-reunión hicimos el 27 de abril y estamos terminando junio y todavía no hemos hecho la segunda. Así que, por ahí más allá de lo que tenga que decir el Ministerio de Trabajo para ver quién se va a sentar en mesa paritaria, deberíamos haber tenido algunas reuniones un poco más asiduas. Así que, pero lo que tenemos esto, lamentablemente nosotros desde el sindicato no podemos hacer otra cosa, simplemente tratar de dialogar e insistir permanentemente en que nos atiendan y que nos escuchen en cuanto a todo lo que nosotros tenemos para arreglar con ello, porque en realidad nosotros no estamos para poner palos en la rueda, simplemente estamos para tratar de beneficiar a los empleados municipales en todo lo que la ley dice, porque nada que no diga la ley. Así que eso es lo que queremos hacer, todo lo que la ley dice, tratar de llevárselo a los empleados como corresponde. Gracias.